¿Podemos llegar a terceras elecciones? Yo nunca creí que fuéramos a segundas. Íñigo Rejón vuelve este domingo 10 de noviembre a la política nacional y lo hace con su propia formación, Más País, con la que pretende poner fin a la situación de bloqueo producida tras el fracaso de las negociaciones entre Unidas Podemos y PSOE para formar un gobierno de coalición. En total, Más País se ha presentado en 18 provincias, aquellas en las que consideraba que su presencia puede ser útil de cara a formar un gobierno el próximo 10 de noviembre. Aunque las encuestas no van a su favor, la formación pretende formar un grupo propio en el Congreso de los Diputados. Infodiario.es se ha trasladado este domingo a la sede electoral de Más País para informar minuto a minuto de todo lo que suceda en esta noche electoral. Hace un escaso 10 minutos, Íñigo Rejón acaba de llegar al Talent Garden de Madrid, sede donde Más País está celebrando esta noche el seguimiento de la noche electoral. Y Rejón ha entrado por una puerta trasera, por lo que ningún medio ha podido acceder a hablar con él. En breves, en torno a las 8 y media, ofrecerán una rueda de declaraciones y valoraciones sobre la jornada electoral. Con más del 95% de los votos escrutados y a las 10 y media de la noche, Más País sigue con tres escaños. Entraría en el Congreso de los Diputados. Íñigo Rejón está a punto de conceder declaraciones para valorar los resultados. En España hay una segunda oportunidad para que se conforme un gobierno progresista. Y es una obligación moral y una obligación política de todas las fuerzas políticas demócratas y progresistas entendernos para conformar un gobierno progresista que se ponga a la tarea de reconstruir un país verde, un país justo, un país feminista, un país solidario y fraterno. El líder de Más País también ha querido agradecer a las 600.000 personas que han confiado en él. Y además también ha querido dar las gracias a esas personas que, pese a tener la intención de absteres en un momento, finalmente han apostado por Más País. Hay 600.000 españoles y españolas que nos han dado su confianza y nosotros no vamos a dejarlo dar esa confianza. Había mucha gente que estaba profundamente decepcionada, que estaba harta y que estaba posiblemente pensando en quedarse en casa. Toda esa gente no se ha quedado en casa, ha tenido una opción progresista, responsable de justicia social, de reconstrucción ecologista de nuestro país y estamos orgullosos. También ha recalcado que no han hecho un análisis pormenorizado, pero que en los próximos días valorarán el resultado de este domingo 10 de noviembre. Más País entra en el Congreso de los Diputados, entra con tres diputados y esos diputados son diputados que somos todos compañeros y compañeras en pie de igualdad, ahí no hacemos divisiones. Entramos con tres diputados, evidentemente preferiríamos un resultado más grande, seguiremos trabajando en el futuro y que a nadie le quepa la menor duda que lo que hoy se ha sembrado es una semilla, que regaremos y que hemos abierto un camino que seguiremos caminando con mucha más gente.